¡Arriba! ¡Va a ir adelante! Estamos aquí en la cantina por empezar una noche espectacular. Noche de voces femeninas en la cantina. La vamos a pasar seguramente genial. Así que seguramente hoy, domingo 14, va a ser el inicio de varios shows que vamos a hacer con las chicas. Nos vamos preparando para disfrutar de una noche especial aquí en la cantina en Alta Córdoba. Así que los esperamos en las próximas oportunidades. Gracias a la gente de La Bohemia que nos acompaña siempre y vamos a estar haciendo algunos trabajitos juntos para realzar lo que uno hace fin de semana tras fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso para acá, Mercedes! ¿Y cómo dice? Fue mi vida, fuiste mi pasión Fue mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, ¿pero qué? Pero perdiste Fue mi vida, mi mejor canción Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Para que no me lo mangué No me lo mangué, no me lo mangué Me lo mangué, no me lo mangué No me lo mangué, no me lo mangué Pensando que por mí tú cambiaría No me quedé, no me lo mangué Para que no me lo mangué No me lo mangué, no me lo mangué No me lo mangué, no me lo mangué Pero no hay закон L York por él Fue mi vida, fuiste mi pasión Fue mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Espero que yo no sea mi verdad Y no me guste mi felicidad No como son por ser Pero perdiste Porque sabes que mi carros Llévalo al carrujo cuando tardas Si un día siguiente tu lima al corazón Recuerda a tu mujer que a ti te amas Te amas